Mi nombre es Liliana Andrade, soy concejal propietario de la fracción del FMLN en la Alcaldía de San Salvador Centro. Perfecto. En cuanto al trabajo que se está haciendo, tengo entendido que se aprobó, se votó recientemente por la cuestión del incendio en el mercado. Correcto. El pasado 2 de agosto, el mercado central, específicamente en el edificio número 5, sufrió un incendio muy importante que dejó a muchos vendedores afectados. Han estado habiendo muchas reuniones entre el personal de la alcaldía y la gente afectada y se han llegado a algunos acuerdos. En la última sesión de consejo se aprobó por unanimidad dos medidas importantes. La primera es que no se le va a cobrar, la cuestión de los puestos de los vendedores de aquí hasta diciembre de 2024, como una medida de ayuda. No se le va a cobrar ningún impuesto municipal por el uso de los mercados, a donde sea que estén ellos reubicados. Lo otro también es que se aprobaron 500 dólares para 85 personas afectadas directamente por este incendio, también como medida paliativa y para que ellos vuelvan a hacer lo importante, los recursos importantes para poder de nuevo colocar sus puestos, que no va a ser como lo tenían, pero que es un punto de partida para los afectados de forma directa de este incendio. ¿500 dólares son para cada persona? Para cada persona afectada. Son 85 personas, ¿verdad? Así es de que se hizo una reforma presupuestaria para atender a esa necesidad. Recordemos que la red de mercados en San Salvador es la alternativa que está ocupando, ¿verdad? La alcaldía para todos los decomisos que están siendo efectivos en el centro de San Salvador y que ellos le están llamando reordenamiento, aunque acordémonos de que esto está siendo de una medida no muy agradable, ¿verdad? Para la población salvadoreña porque a diario tiene que estar viendo cómo se maltratan vendedores, cómo se decomisan ventas. De hecho, se destruyen ventas. Nosotros también hemos pedido informes respecto de esto, se nos ha entregado y se nos ha entregado el deber ser. Pero nosotros seguimos viendo en redes sociales de que la gente sigue siendo maltratada, ¿verdad? Que están siendo decomisadas y destruidas sus ventas. ¿Cuándo eso debería ser resguardado por el CAM? ¿Verdad? Otra de las cosas que nosotros estuvimos pidiendo hace poco un escrito es que se les haga efectivo ya la bonificación de los 450 dólares a los empleados municipales. Hasta el momento solo han recibido la mitad, que son 225. Se suponía que entre junio y agosto lo iban a hacer efectivo, pero no lo han hecho efectivo en la mitad de casi la mayoría de las descentralizadas de los empleados municipales. Lo otro también es que se nos entregue un informe de todo lo que se les da cuenta al empleado y que esté siendo efectivo. Las cuotas previsionales, la AFP, el seguro social, cuotas que los trabajadores mantienen con instituciones de préstamo, ¿verdad? Para que también estemos al tanto de que todo eso esté en orden. En cuanto al tema de los equipos del CAM, las botas y uniformes, parece que hay una alianza con la Fuerza Armada, ¿verdad? Están deteriorados los equipos de ellos. Respecto de los uniformes, nosotros no hemos visto nada en consejo, no ha entrado ningún punto sobre eso, sobre lo de las botas, sí. Ya está en licitación eso y ya está el proceso, ¿verdad? Para que puedan hacer efectiva la entrega de las botas, ¿no? De los uniformes no ha sido en este consejo que se ha podido ver, ¿verdad? Pero nosotros también denunciamos de que los colores partidarios no pueden estar presentes en los empleados municipales. Estamos viendo uniformes, siguen que solo les falta la N, ¿verdad? Para completarlos y eso está prohibido por el Código Municipal. Nosotros también hemos estado denunciando eso en redes sociales. Liliana, la votación, los primeros dos temas fueron unánimes para la cuestión de los 500. Sí, de forma unánime porque estamos conscientes de que las personas necesitan apoyo, ¿verdad? Las medidas paliativas que les ayuden ellos a compensar un poco las pérdidas y que puedan volver a empezar su venta, ¿verdad? Ya sea ahí o en otro mercado, porque lo que han hecho también algunos es que se han ido a otros mercados, ¿verdad? Que están cercanos o que ellos creyeron a bien trasladarse.